Es pasar el río porque ya es una decisión que hemos tomado todos y con dolor, porque realmente no era el propósito. Un grupo de migrantes de Centroamérica y Venezuela, quienes ya tenían entre 3 y 5 meses esperando en Matamoros, tomaron su decisión de entrar a Estados Unidos. Solo alrededor de 30 migrantes lograron evadir el ejército mexicano y cruzar en fila con niños de la mano. Unos 100 tenían la misma intención. No quiero perder a mi mami. Estas son las palabras de este pequeño, mientras que su mamá luchaba contra la corriente del río Bravo. El camino parecía corto y fácil, pero a la mitad del recorrido, el río incrementó en profundidad junto con la corriente. Inmigrantes que eran parte del grupo intentaban ayudar a los que se los llevaba la fuerza del río, pero el agotamiento era visible. Migrante tras migrante se desviaban del grupo por la corriente. Antes de cruzar, el grupo decidió hacerlo ya que pensaban que el río no estaba profundo. El río es fuerte, pero ahorita no está tan fuerte. Ahorita podemos pasar caminando todos y en el nombre de Jesús todos vamos a pasar caminando. Mientras que cruzaban, la patrulla fronteriza los esperaba en el lado estadounidense para detenerlos. El padre, junto a sus dos hijos en sus brazos, se detuvo para cruzar, tratando de encontrar la manera más segura. Un hijo cruzó primero, pero dos lanchas de la patrulla fronteriza llegaron a tiempo para rescatar al padre y a su segundo niño. Nosotros estamos resguardando la frontera para que los migrantes eviten cruzar, que eviten arriesgar su vida, ponerse en riesgo, porque la corriente es traicionera, pues tiene corrientes, tiene fosas por debajo. El segundo grupo de migrantes, quienes no lograron evadir las autoridades mexicanas, dicen que seguirán con sus planes de reintentar cruzar el río. Al igual tratan de convencer a los migrantes que siguen en espera, ya que ellos dicen es la única manera de entrar a Estados Unidos. En Macalén, Texas, Nidia Cavazos, Univisión.